Bueno chicos, después de una eternidad, al otro mismo vuelve Yo os traigo este maravilloso copo de nieve En estas épocas de navidad Copo de nieve Sabéis que cada copo de nieve es diferente, ¿no? No hay ninguno igual De forma, si lo vemos con el microscopio Así que nada, soy con este copo de nieve, espero que os guste El vídeo, ya sabéis Intro y comenzamos Hazlo tú mismo Bueno chicos, ya estamos aquí, así que no perdamos más tiempo y vamos a ello Serpiente La cogemos Y esta parte, vista así La primera, hacia aquí, ¿vale? Queda así Muy bien A continuación contamos, uno, dos Y esta verde, hacia abajo, ¿vale? Ahora contamos por aquí, uno, dos Y esta blanca, hacia atrás Después contamos, uno, dos Y esta verde, hacia arriba ¿Vale? De esta forma Seguimos Uno, dos Y esta blanca, hacia abajo ¿Vale? Uno, dos Y esta verde, hacia abajo Ahora por aquí Uno, dos Y esta blanca, hacia arriba Uno, dos Esta verde, hacia atrás Así Como veis, contamos todo el rato Dos Dos piezas, ¿vale? De nuevo Uno, dos Blanca, hacia abajo Uno, dos Verde, hacia abajo De nuevo Uno, dos Blanca, hacia atrás De nuevo Uno, dos Verde, hacia arriba De nuevo Uno, dos Blanca, hacia abajo ¿Vale? Uno, dos Verde, hacia abajo Uno, dos Blanca, hacia arriba Como veis, ya tenemos prácticamente hecho Y seguimos Uno, dos Verde, hacia Ahí, hacia abajo ¿Vale? Uno, dos Blanca, hacia abajo Uno, dos Verde, hacia abajo Y como veis, aquí ya empieza a chocarnos Porque ya estamos acabando Entonces Vamos a intentar Ahí encajó Y ahora lo mismo Uno, dos Hacia atrás Uno, dos Hacia arriba La verde Ahí Ahora Uno, dos Blanca, hacia abajo Y por último Uno, dos Y verde La giramos Vale Y como veis No me encaja Voy a encajar Esta con esta Para ello Esta verde La giramos Una Y dos veces Hacia atrás Y esta ¿Veis? La giramos Hacia arriba Y ahora sí que Encaja ¿Veis? Ya tenemos listo Nuestro Fantástico Copo de nieve Copo de nieve Copo de nieve Copo, copo, copo Copo de nieve Bueno chicos Espero que os haya gustado Os haya servido de ayuda el vídeo Y que disfrutéis de estas navidades Que intentaré subir vídeos ya más seguido A ver si lo conseguimos Estoy menos ocupado Pero aún estoy ocupado Pero bueno Podré traer vídeos para vosotros Como siempre Comentar si os gustó Si no os gustó también Darle un me gusta Presione por qué Si os gustó darle un me gusta Y dejar en los comentarios Vídeos que queréis ver Figuras que queréis que haga Y si puedo hacerlas Y soy capaz de hacerlas Las traeré como siempre Sigan nada más chicos Un saludo y hasta otra Chao chicos Adiós gente